Hola a todos, ¿cómo están? Yo aquí pasando un poco de frío desde los fiordos de esta última isla de Europa que es alucinante los que me conocen ya saben que esto me encanta este frío bueno, aprovechando que tengo algo de señal quería compartirles un poco sobre los encuentros yo soy que se han estado dando yo he estado sin señal entonces no he estado muy atento a lo que pasaba pero sí me van contando desde la fundación y bueno, desde aquí especialmente quería en primer lugar agradecerles a todos los que se sumaron porque estoy viendo todas las fotos de los encuentros que se hicieron acá me anotaron los lugares en Uruguay, en Perú, en Bolivia, en Chile, en México, en Italia en varias provincias de Argentina que se fueron sumando a esta propuesta que lanzamos este año y para los siguientes desde la fundación de reunirnos equinoxios y solsticios o los días cercanos a ellos que sean más convenientes recordando cómo los arzayan y todos los antiguos encontraban en estos cuatro días el momento clave para poder encontrarse entre todos y unirse, conectarse debatir, compartir, sentir por lo tanto estamos de a poco tratando de crear esta red de encuentros yo soy en esos solsticios y equinoxios para que podamos irnos conectando y que en los próximos años con el viaje del yo soy y con las tareas que vengan después de la ontocracia y el proyecto Isidris podamos seguir trabajando todos juntos en esos cuatro días al año para que estemos conectados de las formas que cada uno lo sienta por eso, bueno la intención fundamental es decirles que se sumen al próximo que viene que va a ser el 21 de junio 21, 22 o 23 de junio el solsticio entonces lo que les invito es a que todos se puedan conectar tanto por internet o como cada uno pueda conectándose yendo a las plazas armando un encuentro proponiendo hacer alguna actividad nosotros en Venado Tuerto en la fundación vamos a estar organizando también un encuentro así que este próximo junio trabajamos sobre el solsticio y solsticio invierno verano entonces bueno simplemente invitarlos a que participen y aquellos que quieren saber qué pueden hacer qué pueden compartir o cómo pueden armar un encuentro para estar conectados pueden entrar a la página de la fundación Arzayan donde en el apartado de actividades van a ver que están las explicaciones de para qué es el encuentro cómo organizarlo y toda la información que necesiten o quieran o quieran tener al respecto también pueden escribir obviamente a la fundación y consultar allí todo lo que lo que surja así que bueno les recuerdo que estos encuentros que estamos haciendo los encuentros del Yo Soy para para el proyecto Isidris que tiene que ver con la autocracia es específicamente empezar a conectarnos entre todos empezar a encontrar cuatro días al año en el cual más allá de que podamos estar juntos o no sabemos que estamos en conexión entonces volver a retomar esos cuatro días para nuestra red como algo fundamental para estar activos en red y a partir de esto poder hacer en estos encuentros círculos de debates círculos de compartir actividades compartir terapias compartir pensamientos meditaciones ceremonias actividades activaciones todo aquello que sientan para empezar a trabajar el ser recordemos que lo fundamental es empezar a trabajar el desarrollo del ser para que podamos trabajar sobre una sociedad consciente o sea que en los próximos años cuando trabajemos sobre el desarrollo de sociedad consciente necesitamos primero tener las herramientas en conocimiento de cómo trabajarnos a nosotros mismos para ser seres conscientes dentro de una sociedad consciente así que los encuentros son para que nos conectemos y trabajemos sobre esos diferentes aspectos del ser de la manera que cada uno lo sienta obviamente que cuando me toque trabajar específicamente en esto voy a darles más contenido y tareas pero lo que me gusta es que cada uno se sienta libre y que cada uno empiece a aportar y co-crear lo que cada uno siente y siente que tiene que compartir así que muchas más indicaciones por el momento no quiero dar sino que es mejor ver que fluye así que bueno simplemente eso y estoy dejando de sentir los dedos así que gracias a todos a todos los que se sumaron a la propuesta y a todos los que se van a sumar a las próximas propuestas en los próximos solsticios y equinoccio nos vemos en el solsticio de verano invierno en el mes de junio en el mes de junio